¿Cómo se va a desarrollar las escuelas? También, en este mismo orden, sabido es que hay que trabajar con un sistema de merienda individual y que no sea bajo el formato anterior, que a lo mejor se preparaba una chocolatada, sino que sea bajo un formato individual y que cada uno de los profes pueda hacerla con los chicos y hacerle llegar la merienda que los chicos cuenten al final del día, pero bueno, en forma individual. Entonces, son como varios aspectos que estamos trabajando, donde se podrían realizar las colonias y demás, propiciando la actividad al aire libre, que es lo más sano, pero también cuidando el número de integrantes que asisten a la misma. ¿Pueden hacer la Z, otro punto de la ciudad? Sí, nosotros estamos planteando en distintos puntos de la ciudad que puedan hacer actividades, como muchas de las que se están haciendo. Nuestras escuelas tienen un gran número de chicos que participan de la Escuela de Vida en la Naturaleza. La pandemia nos ha permitido, y esto de priorizar los espacios al aire libre nos ha hecho visualizar que es una actividad de mucha demanda y donde los chicos realmente disfrutan de la actividad del aire libre y de aprender de las caminatas, que hacen excursiones, que hacen excursiones donde van a hacer reconocimiento de especies de árboles, a otras han realizado plantaciones y demás. Entonces, me parece que es importante reforzar ese concepto y que los chicos también aprendan de los cuidados al salir y al realizar actividades en la naturaleza. Sí, sí, nosotros el proyecto ya lo hemos presentado, queda que ellos nos autoricen a funcionar bajo ese formato o hacer las adecuaciones de acuerdo y conforme a las sugerencias que pudieran realizar.